¡Oh, che! Por acá, damas y caballeros, en esta noche en la barra de Don Juan tenemos a Pasarela, al mellón, ándale mellón, con él el cumbia Si tú quieres salir de fiesta, ponte la pila para que llegue de noche consigue pereja, consigue el coche y una putita para contorrear El refuego está bien chido, los picadines de la antiganda pero la rata se está cansando, ¿qué es lo que quiere? le pregunto yo Machaca, 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 machaca ¡Sole, sole! Si tú quieres salir de fiesta, ponte la pila para que llegue de noche consigue pereja, consigue el coche y una putita para contorrear El refuego está bien chido, los picadines de la antiganda pero la rata se está cansando, ¿qué es lo que quiere? le pregunto yo Machaca, 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 machaca ¡Sole, sole! ¡Sole, sole! ¡Sole, sole! ¡Oye! ¡Eh! ¡Para, para, na! ¡Claro! ¡Para, para, na! ¡Claro! ¡Para, para, na! El refuego está bien chido, los picadines de la antiganda pero la rata se está cansando, ¿qué es lo que quiere? le pregunto yo Machaca, 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 machaca a con el robo, we ¡Para, para, na! 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 ¡Un saludo por la raza de la Quiraz! ¡Que le caigas pa'l río! Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar bonito Comiendo bien Te mueves pa' acá Te mueves pa' allá Te mueves tan sabroso Al ritmo de este cumbión Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar bonito Comiendo bien El culito ¡Claro! 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 Y vámonos pa'l río ¿Mi cátedra? Te lleva a tu tío Pa' que pueda controlar Una vieja pava ¡Fentía! Está bueno la bien ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! 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 Parece que está creciendo El río está todo a dar Para ponerse a pisear Vamos a bailar ¡Vaya! Vamos a gozar ¡Vaca! Vamos a bailar bonito Comiendo bien ¡Culito! Si tú eres casado, eres abusado No te lleves a tu vieja, porque te pega y te deja Pero no la viente, parece que trae creciente El río está todo dar, para ponerse a pistear Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito Comiendo bien, culito Y el que no lo mueva, que sí Claro Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito Comiendo bien, culito Te mueves pa' acá, te mueves pa' allá Te mueves bien sabroso, al ritmo de este cumbión Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito Comiendo bien, culito Te mueves los cumbias Ahora le puede sacado la cumbia del río Con un placer para todos ustedes